En Cruzada contra el Hambre, hora de pasar a las acciones y resultados, Núñez. Cárdenas, Tabasco, a 19 de junio de 2013. Al instalar el Comité Municipal e Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el gobernador Arturo Núñez Jiménez surgió a pasar del discurso a las acciones, a fin de atacar de frente las condiciones de desigualdad y pobreza que alimentan el descontento social y la proliferación del delito. Ante funcionarios de los tres órdenes del gobierno, que convergen en el órgano encargado de planear, programar y definir prioridades, así como de instrumentar las acciones en el ámbito local, el mandatario tabasqueño consideró una aberración que a estas alturas del siglo XXI aún existan mexicanos que padecen hambre. Indicó que con la instalación del Comité de Cárdenas, el último de los siete municipios considerados dentro de la estrategia nacional, convocada por el presidente Enrique Peña Nieto, se completa el andamiaje institucional establecido por las reglas de operación y Tabasco se declara listo para ir a la acción y a los resultados. Dejó claro que la cruzada nacional contra el hambre no admite desatenciones y sí exige el esfuerzo y la coordinación de todos. Esto no es un programa burocrático más, es una lucha con fe, con mística, para abatir los niveles de pobreza y atender a quienes no tienen ni para comer, reafirmó Arturo Núñez, quien este miércoles efectuó una intensa gira de trabajo por localidades de Cárdenas y Huimanguillo. Ahí mismo se anunció que la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco, SDS, anunció que por gestiones del jefe del Ejecutivo ante la contraparte federal, en el marco del Acuerdo para el Desarrollo Social Incluyente asignado en marzo pasado, se logró ampliar en más de 700% los recursos asignados por la Federación al ramo 20.